Rafa, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael y hoy les voy a platicar acerca de la nucleosíntesis primordial, el origen de los elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias puras ya que la materia está compuesta del mismo número de átomos. El universo se compone actualmente de un 75% de hidrógeno, 23% de helio y 2% en masa de todos los demás elementos. Al unir un electrón con un protón se forma un isotopo de hidrógeno llamado deuterio. El deuterio se mezcla con otro deuterio y forma helio, lo que caracteriza a cada elemento es un número de protones. Cuando hay una fusión nuclear entre el hidrógeno se crea el helio. Esta fusión libera energía y se genera luz en forma de fotones. Este proceso a una escala gigantesca es lo que ocurre en el sol. Por eso este brilla y genera energía calórica. Los demás elementos se crean a partir de la fusión nuclear. Por ejemplo, uno es el hidrógeno. Si le sumamos uno da como total dos. Y este sería el helio. Y así hasta generar los elementos que tenemos hasta ahora, que son 118, de los cuales 26 se han generado en laboratorios. En el año 2019, la Tabla Periódica de los Elementos cumplió 150 años. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la UNESCO declaró el año 2019 como su año. En resumen, todos los elementos se originaron a partir de mezclas de protones, neutrones y electrones. Recordemos que los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen ninguna carga y los electrones tienen carga negativa. Espero que les haya gustado mi presentación y mando saludos a ustedes. Antes de decir gracias por su atención, les quiero decir una pequeña canción. Está hecho de neutrones, protones y electrones. Es un átomo y cuando intercambia electrones comienza la electricidad. Y también los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa. Muy bien, la participación de Rafa siempre es chispeante y siempre muy interesante. Y me gustó mucho la canción de Rafa. La verdad es que siempre es muy importante poder proveer este tipo de espacios para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos. Porque todos hacemos este tipo de temas. Gracias.